El año pasado, en la discusión que siguió a mi conferencia titulada sobre dualismo, mencioné al escritor húngaro Arthur Koestler que entre sus libros más conocidos está el titulado Jano, donde sostiene que el Homo sapiens no es ningún ser racional porque si lo fuese, no hubiese hecho de la historia un matadero. Para Koestler, en el Homo sapiens tiene que haber habido algún defecto en su equipamiento innato, en los circuitos de su sistema nervioso, un fallo que sea responsable del rasgo paranoide que atraviesa la historia de la humanidad. Según Koestler, la guerra permanente intraespecífica es una característica principal de la condición humana. Existe, según él, una división casi esquizofrénica entre la razón y la emoción.